Digamos, de alguna manera, volver a esa noche, a través de las historias, de los testimonios que hay acá, está con nosotros Héctor Bidonde. Héctor, ¿qué nos podés contar de ese día, de ese momento de la Argentina tan particular, que marcó un quiebre, no una atención después, y se ha pasado de 39 años? Mira, yo me doy cuenta en este momento, tal vez, de la selectividad que tiene la memoria de uno. Bueno, porque para mí es muy contradictorio todo esto. En una parte, para hacerlo rápido, yo vengo de una familia donde tenía un tío abuelo cura, entonces yo fui destinado, a cambio de un nombre, que es mi segundo nombre, que nunca lo digo, que es pastor, a hacer la carrera de cura. Y dos años después, mi padre me convenció de hacer la carrera militar. Entonces entré, después de la sonada de General Menéndez, el 28 de septiembre del 51, me vino un día con un librito de 3 pesos a mi casa y me dijo, oíme, tenemos que salir a defender el ejército de Perón. Entonces me metí en la escuela mecánica del ejército donde está el Garrahan ahora. Tenía 15 años. Así que estuve dos años y estuve hasta que me hice echar. Y bueno, creo que mi vida creció, como digo, siempre a los tropezones y por suerte, en un sentido, creciendo a los tropezones y con algunos antecedentes bastante de pelear, de luchar, de tratar de defenderse, de defender su modo de vida. En realidad, la situación mía era bastante particular porque yo ya hacía teatro, ya había viajado, había vuelto de un segundo viaje y entonces me puse a ser el dirigente gremial en la Municipalidad de Buenos Aires, de 72 a 74. Y como me di cuenta que algo de eso iba a terminar muy mal, no sé, una intuición, creo, renuncié a través de un escándalo. Reuní todo el noveno piso del Mercado del Plata y dije, renuncio. Hice un despelote al pedo porque no tenía ningún sentido. Y me fui y dije, yo voy a hacer teatro de vuelta, ustedes saben que yo soy actor, entonces me fui a hacer teatro. Pero había, yo sabía que estaba desapareciendo gente, pero no en el 76, sino en el 73, 74. Cuando vi que la cosa se ponía demasiado espesa, dije, bueno, yo mejor de acá me arrajo, me vuelvo al teatro, a ver si me salvo. Tuve una apretada en el 75 y el 76 me agarró haciendo, yo diría con furia, porque en realidad fue con furia, francamente. Me encontré haciendo el tercer año de la Escuela Nacional de Arte Dramático en el curso de dirección. Trabajaba haciendo el segundo año de Grandes Chaves en el Teatro de Regina. Y trabajaba en la Municipalidad de Buenos Aires, y así que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana sin parar. Y en un momento determinado, haciendo esas tres cosas, un día, el 18 de agosto del 76, me hicieron un decreto, el 2980, para mí me dijeron, está sesanteado. Entonces me dejaron sesante, me indigné muchísimo, creo que tenía el cuero un poco duro, pero tenía más furia, bronca e inconsciencia. Entonces me enojé muchísimo, muchísimo. Y como yo había sido delegado de una comisión que había efectivizado los contratados en el año 73, con el general Embrioni como intendente, fui a ver al abogado que nos defendió, lo fui a ver a su estudio, que era un hombre mayor del ejército retirado, y dije, quiero hacerle juicio al proceso. Y le hice juicio al proceso. Y él me dijo, mirá, no se puede, es una locura. Entonces digo esto no por un mérito personal, sino que creo que con esto, por eso decía recién que uno selecciona con la memoria lo que puede o lo que pretende a veces. El homenaje mío para ese día y para esa época, es para los cinco compañeros del Mercado del Plata, del noveno piso, uno de ellos un ingeniero Carafi, un compañero, como el ingeniero Giraldes, un empleado que era un compañero mío, un empleado mío, yo era jefe de laboratorio, y el gordo Luz Tanó. Me salieron de testigo cinco tipos que laburaban en la municipalidad todavía de Buenos Aires y se jugaron la vida por mí. Y entonces le hice juicio y tuvo una sentencia dos años después. Era jugarse la vida, ¿no? ¿Y cómo era circular en esos años por la calle? ¿Qué se respiraba? ¿Cómo se vivía? Yo quisiera contestarte lo que me decís, pero me parece que tal vez involuntariamente y en mérito a la dimensión de la tragedia, uno trata de ser lo más sensible, lo más abierto, lo más razonable, que puede, y entonces tratar de apuntar a ver qué es lo que uno realmente quiere. La verdad, la verdad tiene que ver con casos generales, tiene que ver con casos individuales. Felipe Vallece murió en un momento, se discute sobre la comandancia del ejército hoy acá. Yo podría decirte, si se tratara de poner casos para que uno saque algún tipo de conclusión o de provecho, o de intentar fortalecer la memoria, podría decir, bueno, ¿qué pasa con Julio López? ¿Qué pasó con Luciano Arruga? Es como que de pronto los derechos humanos que han sido y siguen siendo, yo creo, una incorporación a un sistema como el que tenemos nosotros, pero no acá en la Argentina, en el mundo, que es el sistema de un capitalismo absolutamente salvaje. y tratar en lo posible de defender cosas en nombre de una verdad que uno sabe que realmente, de verdad, los políticos no tienen la menor posibilidad de manejar esto y llegar a ninguna verdad, a ninguna verdad. La unión del pueblo, intentar una unión general, todo el mundo tiene el mejor deseo por lograr esa unión. ¿Usted quiere decir que se le está sacando una tajada siempre? No, 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 no quisiera ser, de verdad, no quisiera poner ningún calificativo. Lo que digo es que, más consciente o menos conscientemente, a todos nos aparece el tironeo de las cosas que uno ha defendido o perdido o por las cosas por las que ha peleado. Yo no sé si el tema es darle un contexto más amplio, pero siento que uno, cuando vos decís cómo se vivía, y se vivía, por eso yo decía, mi experiencia, yo sé que era bastante barata, laburé con mi nombre, no diría que no fui una víctima del proceso, laburé... Solamente muchos compañeros suyos se tuvieron que ir, ¿no? No, 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 y yo también, a mí también, en un momento me vinieron a buscar con un falco en abril del 75, a la puerta del Mercado del Plata, y por suerte, por suerte me había avivado y había renunciado un año antes porque no era ningún pelotudo y porque realmente hice un escándalo, no, 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 yo diría, no ingenuamente. Lo hice porque quería defender mi vida, mi familia, mi hija, la que tenía en ese momento, y más o menos me apiolé como para hacer algo de esto. Y pasaron todos estos años y uno lo vivió el proceso como lo vivió, con el dolor y el desgarramiento. Yo laburaba en un lugar que sin meterlo en una cuestión pequeña, pero el Mercado del Plata estaba dividido, del quinto piso para abajo estaba la juventud sindical y del sexto hasta el noveno estaba la juventud trabajadora peronista, a la cual yo pertenecía en ese momento, siendo un hombre que venía del trotskismo y todo el mundo sabía que yo era un tipo que venía de la izquierda y yo me identificaba como tal, íbamos cuatro delegados que venían de la izquierda, pero desapareció media comisión interna de la Comisión Municipal de la Vivienda y como eso uno dice, ¿cómo me ubico yo frente a esto para tratar de reivindicar esto al día de hoy? Entonces tenemos que, me parece a mí, aprovechar situaciones como esta para abrir un debate, para tratar de escucharnos, para darnos cuenta. Muchas gracias. Gracias Héctor. Acá tenemos tú como a Vodarte y a Vilma que está por ahí también. Gracias. Gracias.